Un programa de mejoramiento de vivienda que beneficia a mil madres comunitarias del Departamento del Cesar propone en su programa de gobierno el candidato a la gobernación, Luis Alberto Monsalvo. El dirigente incluyó a estas mujeres en su programa de gobierno destacando que las madres comunitarias cumplen la responsable y bonita labor de atender a los niños de la primera infancia. En su pasada experiencia como gobernador del Cesar, Monsalvo Génico desarrolló un proyecto similar que mejoró las viviendas de 240 madres comunitarias en Aguachica. De acuerdo con la necesidad de cada hogar, entre enchapes de cocina, instalación de sanitarios, pisos, techos o fachadas. En esta ocasión tiene la clara intención de replicar y ampliar la cobertura del programa para extender el beneficio a otras mil madres comunitarias de distintos municipios, creando para ello el banco de materiales de construcción desde el cual se surtan las necesidades en cada caso.